Básicamente, la fotografía estonopeica es aquella que se hace sin ningún tipo de lentes. Así, en vez de la lente, o lentes, de las cámaras fotográficas convencionales la luz pasa a través de un diminuto agujero, estenopo, de tamaño aproximado al que haría una fina aguja de coser, de ahí el término inglés con que se conoce a este tipo de fotografía, pinhole. Así pues, para hacer fotografías estenopeicas se requiere de una cámara obscura, que puede ser cualquier tipo de caja o recipiente estanco a la luz, en uno de cuyos lados se ha practicado este minúsculo agujero, mientras que en el lado opuesto se sitúa cualquier tipo de material fotosensible, película o papel fotográfico, etc. Después, basta con abrir el estenopo, que lógicamente ha de permanecer cerrado para no velar el material fotosensible, durante el tiempo de exposición, generalmente largo, de unos segundos a varios minutos dependiendo del material fotosensible usado. Finalmente, se vuelve a tapar el estenopo, y ya está. El material fotosensible habrá formado una imagen latente, negativo, de aquello que hayamos fotografiado. A continuación vendría el proceso de revelado, similar al de la fotografía convencional y que puede ser tan simple o tan complicado como se desee. ¿Sencillo, no? Frente a las cada vez más sofisticadas cámaras fotográficas existentes en el mercado la fotografía estenopeica es sin duda la forma más simple de hacer fotografías, y quizá la más barata. Sin embargo, sus posibilidades son prácticamente ilimitadas, admite cualquier formato, tele, granambular, etc., dobles exposiciones, uno, dos, o varios estenopos, distintos efectos según el material fotosensible que se utilice, etc., etc. Las fotografías que se obtienen son realmente sorprendentes y no necesariamente han de ser peores que las obtenidas con otras cámaras más sofisticadas. Ciertamente las imágenes no presentan la nitidez de las obtenidas con las cámaras que poseen lentes, pero esto, en ocasiones, puede ser un atractivo. Además, frente al inconveniente de «tener que enfocar» de las cámaras con lentes, en la fotografía estenopeica todos los objetos, desde unos pocos centímetros hasta el infinito, saldrán enfocados. Historia Primeras observaciones y experiencias Los principios básicos de los estenopos se encuentran ya en textos chinos del siglo V a.C. Los chinos habían descubierto que la luz viaja en línea recta. El filósofo Motti es el primero, que se sepa, que constató la formación de una imagen invertida, en una pantalla a través de un orificio. Motti se percató de que los objetos reflejan la luz en todas las direcciones, y que los rayos procedentes de un objeto, cuando pasan a través de un orificio, producen una imagen invertida en una pantalla, describiendo así el fenómeno de la cámara oscura. No hay más referencias a la cámara oscura en textos chinos hasta el siglo IX, cuando Tuanchin Xi se refiere a una imagen en una pagoda. Xen Kua, más tarde, corrigió la explicación de la formación de la imagen. Yu Chao Lan, en el siglo X, usó modelos de pagodas para formar imágenes estenopeicas en una pantalla. De todos modos, de estos experimentos no se deriva ninguna teoría geométrica sobre la formación de la imagen. En Occidente, Aristóteles, en el siglo IV a.C., comenta la formación de imágenes estenopeicas en su obra, Problemas. En el libro XV, pregunta, ¿por qué cuando la luz atraviesa un orificio cuadrado, o por ejemplo a través de un trabajo de cestería, no forma imágenes cuadradas sino circulares? En el libro XV, va más allá y se pregunta, ¿por qué en un eclipse de sol, si uno mira a través de un tamizo de una hoja de árbol, como las del platanero, o si uno une los dedos de una mano sobre los de la otra y mira al través, los rayos siguen formando una imagen en forma decreciente? ¿Es por la misma razón por la que cuando los rayos brillan a través de un orificio cuadrado, siguen apareciendo en forma de un cono? Aristóteles no encontró respuestas satisfactorias a estas observaciones, que permanecieron sin resolver hasta el siglo XVI. Por otro lado, el médico y matemático árabe Aiba en Al-Aitam experimentó con la formación de imágenes en el siglo X. Dispuso tres velas alineadas y colocó una pantalla con un pequeño orificio entre estas y la pared. Notó que las imágenes eran formadas sólo a través de pequeños agujeros y que la vela de la derecha formaba la imagen de la izquierda, y así sucesivamente. De aquí dedujo la linealidad de la transmisión de la luz. En los siguientes siglos, la técnica estenopeica fue utilizada por investigadores de la óptica en varios experimentos para investigar la luz solar proyectada a través de un pequeño orificio. Renacimiento y Post-Renacimiento En el Renacimiento y los siglos siguientes la cámara oscura fue utilizada sobre todo para fines científicos en astronomía y, ayudados por las lentes, como ayudas para el dibujo por pintores y dibujantes amateurs. Leonardo da Vinci, 1452 a 1519, describe la formación de imágenes estenopeicas en su Codex Atlanticus. En el describe la formación de imágenes del Sol a través de orificios practicados en las paredes de una iglesia. En 1475, el matemático y astrónomo renacentista Paolo Toscanelli colocó un anillo de bronce con una apertura en una ventana de la Catedral de Florencia, que todavía está en uso. En días soleados, una imagen solar se proyecta a través del orificio sobre el suelo de la Catedral. A mediodía, dicha imagen coincide con una marca en el suelo de la Catedral. Este efecto fue utilizado para conocer la hora. En 1580 los astrónomos papales usaron un orificio y una marca similar en el Observatorio Vaticano de Roma para probar al Papa Gregorio XIII que el equinoccio de primavera se había fijado incorrectamente en el 11 de marzo y no en el 21 de marzo. Dos años más tarde, después de cuidadosas consideraciones, Gregorio XIII corrigió el calendario juliano en diez días, creando con ello el calendario gregoriano vigente hoy en día. Giovanni Bettiste de la Porta, 1538 a 1615, un científico napolitano, ha sido considerado el inventor de la cámara oscura por su descripción de una cámara oscura estenopeica en la primera edición de su «Magia Naturalis», 1558. Su descripción ha sido muy conocida, pero él no fue de ningún modo el inventor. La primera imagen de una cámara oscura estenopeica es aparentemente un dibujo en «De radioastronómica et geométrica», 1545, de Gemma Frisius. Gemma Frisius, un astrónomo, utilizó un estenopo en una habitación oscura para estudiar el eclipse solar de 1544. El término «cámara oscura» fue acuñado por Johan Skepler, 1571 a 1630. En ese momento el término indicaba una habitación o una tienda con un orificio y una lente usados por los artistas para dibujar paisajes. La lente permitía obtener una imagen más brillante y enfocarla a cierta distancia. Este tipo de cámara es distinto del usado por Frisius, que no tenía lente. En la década de 1620, Kepler inventó una cámara oscura portátil. Estas cámaras, utilizadas como ayuda al dibujo, se encontraron pronto en diversas formas y tamaños. Durante el siglo XIX, grandes cámaras oscuras fueron utilizadas como lugares de educación y entretenimiento. Las lentes de menisco, superiores en calidad a las biconvexas, mejoraron las imágenes proyectadas. Varios edificios con cámaras oscuras permanecen en pie hoy en día. La cámara oscura en Royal Millet, Edimburgo, la Great Union Camera en Douglas, Isla de Man, el Observatorio Clifton en Bristol, Inglaterra, la cámara oscura de Pormeirion, Gales del Norte, la cámara gigante de Cliff House, San Francisco, la cámara oscura de Santa Mónica, California, y otras muchas. También, algunas cámaras oscuras de gran tamaño se han construido durante el siglo XX. Pictorialismo y fotografía estenopeica popular. Al final de la década de 1880, el movimiento impresionista en la pintura ejerció una cierta influencia en el naciente arte fotográfico. Diferentes escuelas y tendencias se desarrollaron en la fotografía. La «vieja escuela» creía en imágenes nítidas y en lentes perfectas, mientras la nueva escuela, el «pictorialismo», intentaba captar la atmósfera de las nuevas tendencias en pintura. Algunos de estos pictorialistas experimentaron en la fotografía estenopeica. En 1890, George Davidson ganó el primer premio de la exhibición anual de la Photographic Society de Londres con una fotografía estenopeica, Arnold Farmstead, luego conocida como «The Onion Field». Este premio fue tan controvertido que provocó la extisión de la Photographic Society, para formar el grupo «Linkedrin». La fotografía de Davidson es reproducida en la obra de Renner y en varios libros de historia de la fotografía. En 1892, el dramaturgo sueco August Strindberg comenzó a experimentar con la fotografía estenopeica. Alrededor de 100 obras de este autor se conservan todavía y tres o cuatro de ellas son imágenes estenopeicas. La fotografía estenopeica se popularizó en la década de 1890, con la comercialización de varias cámaras estenopeicas en Europa, Estados Unidos y Japón. En Londres, cuatro mil cámaras estenopeicas, potominibuses, se vendieron en 1892. Estas cámaras parecían tener un estatus similar a las actuales cámaras desechables, y ninguna de ellas se ha conservado en las colecciones actuales. Unos años más tarde, una compañía americana inventó una cámara estenopeica desechable, la «Redifetagrefer», consistente en una placa seca, un estenopo en una lámina metálica y un fuelle. Otra compañía americana vendía la «Glamping Hall Camera», que incluía seis placas secas, químicos de procesado, cubetas, un marco de positivado y papel rojo para la luz de seguridad. Pero la primera estenopeica realmente comercial fue diseñada por Theour y Deslandres en Francia en 1887. Esta cámara tenía un disco rotatorio con seis estenopos, en tres pares de similar tamaño. La producción en masa de cámaras convencionales y el «neorialismo» del siglo XX pronto arrinconaron la fotografía estenopeica. Por los años 30 la técnica apenas era recordada y solo se utilizaba en la enseñanza. Frédéric Brem, en lo que luego sería el Rochester Institute of Technology, fue posiblemente el primer profesor universitario en desarrollar el valor educativo de la técnica estenopeica. Él fue quien diseñó la «Kodak Pinhole Camera» alrededor de 1940. El renacer de la fotografía estenopeica A mediados de 1960, varios autores comenzaron a experimentar independientemente con la técnica estenopeica. Paolo Gioli en Italia, Dadfried Hager en Alemania, David Lebe, Franco Salmuiraghi, Wiley Sander Senier y Krenner en Estados Unidos. Por pura coincidencia, muchos de estos artistas trabajaron con cámaras de varios estenopos. Sander Senier era profesor de fotografía en la Universidad de Georgia y enseñó fotografía estenopeica desde 1953 hasta 1988. Durante dicho periodo sus alumnos construyeron 4.356 cámaras estenopeicas. Dos científicos estaban también trabajando en fotografía estenopeica, Kenneth A. Connors en Estados Unidos y Maurice Pirene en Gran Bretaña. Connors investigó sobre la definición y la resolución en las cámaras estenopeicas, sus resultados los publicó en su propio periódico Interest. Pirene, por su parte, utilizó los estenopos para estudiar perspectiva, publicando sus resultados en el libro Óptica, Pintura y Fotografía, 1970. En 1971, Timelife Books publicó The Art of Photography, en el que se incluyeron varias de las imágenes estenopeicas panorámicas de Eric Krenner. El ejemplar de junio de 1975 de Popular Photography publicó el artículo, Pint Holes for the People, basado en una experiencia de Peel Sinking en el Museo de Arte de Filadelfia, donde puso a disposición del público 15.000 cámaras estenopeicas cargadas, cuyas imágenes eran reveladas y expuestas en el propio museo. En la década de 1970, la fotografía estenopeica fue ganando popularidad, muchos fotógrafas experimentaron con ella y con procesos alternativos. Se comenzaron a publicar artículos y algunos libros, entre los que destaca Dioletín de Jim Schall. Estampaje, historiador sobre fotografía de Uta, recopiló más de 450 artículos sobre el tema desde 1850. Los críticos, sin embargo, continuaban ignorando la fotografía estenopeica como arte, sobre todo en Estados Unidos. En Japón, Nobuo Yamanaki comenzó a construir cámaras en los principios de 1970. Aunque la fotografía estenopeica iba ganando popularidad, pocos artistas conocían la obra de otros, puesto que no había entrado en los círculos establecidos para el arte. En 1985, Lauren Smith publicó The Bichenery Pinhole, que constituyó la primera amplia recopilación de documentos sobre los diversos campos de la fotografía estenopeica. La primera exposición nacional de Estados Unidos fue organizada por William Wright, en el Institute of Contemporary Art del Virginia Museum en 1982. En 1988 la primera exhibición internacional, Troga Pinhole Darkly, se organizó en el Fine Arts Museum de Lone Island, contando con cámaras e imágenes de 45 artistas. El mismo año se organizó en España, otra exhibición, en el Museo de Arte Contemporáneo de Sevilla, con la obra de nueve fotógrafos. Una tercera exposición se celebró, el mismo año, en el Centro para las Artes Contemporáneas de Santa Fe, en México. En el catálogo de esta última aparecía el artículo Notest Hour de Estenopeesthetic, de James Huguenin, uno de los más exhaustivos análisis de la situación de la fotografía estenopeica en los 80. El libro de Eric Renner, 1995, menciona un gran número de artistas de este tipo de fotografía que estuvieron activos en los 80, y da muestras de su trabajo. De acuerdo con este mismo autor, al menos seis cámaras estenopeicas comerciales se fabricaron durante esta época. Eric Renner fundó en 1984 The Pinhole Resource, un centro internacional de archivo y documentación sobre fotografía estenopeica. Los archivos incluyen más de 2.000 imágenes. El primer número del Pinhole Journal apareció en diciembre de 1985. Hasta hoy, ha publicado la obra de más de 200 artistas de varios países. Con la llegada de Internet la fotografía estenopeica se introdujo en la red. Uno de los primeros artistas en publicar su trabajo en Internet fue Harlen Wallach. Hoy en día la información sobre fotografía estenopeica en la red es abundante, como se puede comprobar con una búsqueda en cualquiera de los buscadores más extendidos. Fotografía estenopeica en la ciencia La fotografía estenopeica se comenzó utilizando para fines científicos en el siglo XVI, sobre todo en astronomía y en el estudio de los eclipses solares. Ya en el siglo XX, se descubrió que el principio de las cámaras estenopeicas podía ser aplicado en física nuclear, para la fotografía de alta energía, con rayos X y gamma. En los últimos años, también han sido utilizadas en la fotografía de alta energía de láser plasma. ¡Gracias! ¡Gracias!